me ha convencido que vamos a jugar blog post a ver qué tal es el juego está totalmente gratis en steam es un shooter como ya han visto en el trailer se puede jugar multiplayer también imagino no creo que sea single player poco probable estamos a ver autorización pending vamos a ver qué tal nos va cargando está cargando bueno sólo tenemos que reiniciar el juego un blog también steam vamos música de fondo no hay así que yo ponen música por lo que estaba leyendo dice que tiene hacks vamos a ver si es cierto al día vamos dios ah ganadas ah cementerio es cementerio a tu arma ¿Cómo consigo su arma? ¿Cómo he cambiado de arma? Yo quiero cambiar de arma A ver, ¿cómo hago? Creo que tengo que levelear, creo Sí, vamos a probar lo que levele Corre Ah, fuck Tarmelo Lo maté Lo maté Otro mapa Cementero, cementero y me mataron Oh, shit Se cago primero Puede ser que me dé más armas No, creo que me dé más No, creo que me dé más Oh, sí, 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 sí bueno, menos me lo baje como salgo de acá cementerio, cementerio, ¿cómo me curo? qué buen arma Dios ¿la oí como el olor? Dios Dios hay un hacker hay un hacker ahí yo cual soy soy como que segundo vamos a hacer algo ¿cómo cambio mi nombre? listo admos, serverless, sucesivo, inventario, así, esto ¿cómo cambio? carácter skin, a la cara color, ojos rojos, rayo negro, blanco, vemos un montón sin barba payasito y al vector, ¿cómo lo cambio? parece que tengo que comprar case, ok, acá me dan las armas me dieron un rifle cosa que no creo que utilice no, 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 si, show ya que lo cambio lo arrastro, ¿cómo es? a equip claro, cambia me sirve profile, shop, claro quién va a comprar en esto, workshop misiones, bueno, tareas, rating esto es lo que ofrece, vamos a volver así más fuerte y más recargado esto es por equipos a ver hay gente jugando esto, puedo grabarlo yo voy a disparar a todo lo que se mueva ok, maybe it's balance somewhere vamos, vamos, vamos cases unos azules ¿qué pasa que es? como me curo, mejor dicho acá se muevemos la gente crea el mapa todo lo que no se mueva a granadas no, ya me pasé de mango buenas bueno, te vas a hablar further run es un minecraft strike literal, es un minecraft strike mataron a meleado mataron a Kenny no, no, tiene mejores armas arma azul me caí wow, cada vez entra más gente wow, cada vez entra más gente ouch good shot Jojo Ahí va Corre, corre, corre Me caí Nice Last step, ahí en sí Ah, no puedo Headshot Ah, me puedo construir Soy un cubi Vamos primero Quedan 5 minutos Normal, aguanto Dicen que hay hacks No... Yo he visto pro, no hacks Bueno, eso también Primero también Voy a instalar el Waterfield 5 para volverlo a multiplayer y terminar sus logros ¡Auch! ¡Auch! Veo, men, te voy a matar No, no he tirado el Runex Ay Dios Vamos a ver el mapa ¿Tiras ahora por atrás? Chévere Vamos por acá No No La pelea del siglo A ver si puse un puente Un poquito Un AP sería recontra bueno ¿Cómo me curo? Este bloque no, no me curo creo, no sé si me curo solo o si me vende, muero acá nomás Estamos ganando, así que normal Un daño de caída De especializaciones médicos ¡Au! ¡Hotshot! ¿qué? no, de no scout, que tiene mira ¿Qué? ¿Qué me moran? ¡Auch! ¡Gracias! ¡Games complete! ¡Ganamos! ¡Gracias! ¡Jaja! Creo que juega el modo todos contra todos ¿No haces otro? ¡Gracias! 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 ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Ah, boliqueira! ¡Ah, boliqueira! ¡Auch! Tengo buena vista. Tengo buena vista. Muy buena posición. Muy bien. Y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sulka! ¡Oh! ¿Estamos ganando? No, estamos peleando Estamos peleando No, no dejan llegar ahí. Buena estrategia No, 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 no No, 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 no Sí, hay hacks Hay un hack, sí, mismo кто, pero no sé cómo nos mata ya no veo el tío dispares o baja a todos si, tiene razón hay hack en el juego hasta que llego, mira vamos a morir todos ese es otro creo que los rusos también le dicen en hack si, no, no si, no, no si, no, no si, no, no ¡Suscríbete al canal! Bueno, estaba chévere, hasta que vino el hack y ya recontra ganaron por 100 puntos Sí, bueno, no está mal el juego, no está tan mal, está divertido, un poco malo el hack ese Bueno, player, player, match, pero una de estas, ya estaba creo hace un rato Bueno Está bien, no te vas a ver, te invito a más Ah, bueno Oh, ya Me la llevé Casi, me va la primera más y me la llevaba Un vaso No, me mató con pistola Uy, que lag No te dejan solo ni un momento Los últimos 45 segundos Uy, headshot Minita Puta, no te dejan solo Puta, no te dejan solo Puta, no te dejan solo bueno, GG GG ah bueno, ganó el ruso ese que tercero bueno gente, me despido Jhvere, un chévere tiene varios mapas, a ver las armas para sacar, para desbloquear, también para comprar y bueno, la mecánica es simple yo tengo que irme ya lo dejo lo vemos en la próxima, mejor dicho lo dejo con el host en la transmisión y los que están viendo la grabación bueno, me despido, pronto vamos a jugar a otros juegos está chévere lo único malo, los hacks ya saben nos vemos en la próxima bye